Como parte de su propuesta en materia de seguridad Claudia Seinbaum, candidata de Juntos Haremos Historia al Gobierno de la Ciudad de México, coalición que agrupa al Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Partido del Trabajo, PT, y Partido Encuentro Social, PES, aseguró ante estudiantes que retomará propuestas hechas por el exalcalde de Nueva York, Rudolf P. H. Giuliani, durante la administración de Marcelo Ebrard. En realidad las recomendaciones que hace Giuliani a la Ciudad de México están sustentadas básicamente en un esquema de organización de la Secretaría de Seguridad Pública, y cómo tener el control central desde la jefatura de gobierno de lo que se hace cotidianamente. «Lo primero que hay que hacer es regresar a ese sistema, si ese sistema funcionó, pues es lo primero que hay que hacer», señaló Seinbaum. Durante un encuentro con miembros de la Comunidad de la Universidad Anahuac México, alumnos le cuestionaron sobre propuestas de Morena, como la cancelación del nuevo aeropuerto y la eventual amnistía a delincuentes. La candidata al gobierno local respondió que no serán acciones autoritarias. Llamó a los estudiantes a informarse de los argumentos pros y contras de las propuestas y no sólo de las versiones de sectores que, dijo, sólo buscan desacreditar los planteamientos de Morena. Posteriormente, en entrevista, insistió en su acusación contra el contralor capitalino por un supuesto uso electoral de su cargo y en que se está usando el caso Rebsamen con fines políticos. Se pronunció a favor de una alerta de género con protocolo en la capital y por adoptar prácticas de otros países latinoamericanos en materia de seguridad. Por la tarde retomó sus mítines territoriales en colonias de las delegaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Con información de Carlos Ibarra, TFO.